¿Qué es la prestación sanitaria? Dos años de estar en funcionamiento, que es el dispositivo Ciudadela. Que permite la derivación según el diagnóstico y característica de la persona. Participa en Suprema Corte de Justicia, INAH, Ministerio de Salud Pública y ACE, entre otros. En la semana próxima estamos inaugurando un dispositivo de este tipo en Tacuarembó y estamos trabajando en el desarrollo de otros dispositivos en Paisandú, en Flores, en varios departamentos. Para nosotros, por eso, esto es fundamental y porque también contribuye de manera significativa, nos parece, a pensar el tema de drogas desde una perspectiva más holística, más amplia. En forma paralela, la Junta Nacional de la Droga instrumenta un plan para que adictos problemáticos puedan trabajar en el Estado en calidad de pasantes. Con respecto al Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis, Calzada dijo que un grupo formado por ocho personas trabajan en bajar a tierra la reglamentación. Seguramente en los próximos 15 o 20 días ya vayamos a dar los primeros pasos de lo que son los sistemas de registro, de lo que son el llamado a interesados para la provisión del cannabis para el sistema de farmacia, que es un proceso largo, de varios meses. Estamos trabajando a tiempo total. Gracias por ver el video.